¿Qué es el sismo de la red de emergencia? Estamos ahora entonces con Mauricio Maturana. No, seguimos con Pedro Berríos de la red de emergencia. Queríamos tomar contacto, Pedro, con Mauricio Maturana, pero como tú bien decías, las redes de comunicaciones no están siendo lo fluidas y lo expeditas que necesitamos a esta hora. ¿Qué nos puedes informar también de eso? El tema de los celulares, ¿es posible la conexión? ¿Cómo están en ese sentido las comunicaciones? Bueno, en este tipo de evento es importante señalar a la población que trate de hacer uso de medios alternativos de comunicación. Como bien sabemos, las redes sociales, el Internet, a medida que existe, son bastante más estables en conectividad a lo que son las tres redes tradicionales. Por ejemplo, la red celular. Sabemos que en este momento está con bastante problema de comunicación en la zona. Estamos activando los enlaces de nuestras estaciones de red de emergencia. Recordemos que son una ONG civil. Por lo tanto, estamos haciendo uso de los canales de enlace que tradicionalmente utilizan también radioaficionados. Pedro, estamos ahora. Afortunadamente logramos la comunicación con Mauricio Maturana de la red de la UNEMI. Mauricio es de la UNEMI de Copiapó. Buenas tardes, Mauricio. ¿Nos puede escuchar a esta hora? Sí, esto es lo que estamos escuchando y principalmente rápidamente porque estamos monitoreando la región. No tenemos antecedentes de daños, no tenemos antecedentes aún de personas lesionadas. Lo que sí es importante es que tenemos el llamado a la comunidad que ya descartó cualquiera de estos tsunamis porque el sismo no fue grado 7, fue un sismo grado 6, el cual se sintió principalmente acá en la zona de Copiapó y estamos en este momento ubicando el bien en el epicentro para los que tenemos antecedentes. Lo importante es que el llamado a la calma para la comunidad que se descarta el tsunami y que fue un sismo de mediana intensidad con una mayor asistencia en nuestra región. Ahora, ¿cómo es el tema de las comunicaciones? ¿Las personas se están pudiendo utilizar las redes de celulares en la zona? ¿Cómo se percibió? Mire, la verdad es que las redes de celulares están funcionando, no se ha cortado la luz en los sistemas de tierra normal. Ahora, que le diría un poco la culpa, pero es que estamos en un poquito de monitoreo. Pero lo importante es que llamamos a la calma a la comunidad, esto ya pasó y se descarta, de parte del show y de parte del menino, se descarta el tsunami. Se descartaría alerta tsunami. Muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio Maturana, por esta comunicación con nosotros. Seguiremos en contacto. Entendemos que está trabajando en este minuto y nosotros reiteramos que las 17 horas con 18 minutos se sintió un sismo de bastante intensidad. 6,7 grados en la escala Richter, según informan informes, digamos, de la red de Estados Unidos. Ahora vamos con Hugo Joffre, de la red Holder, digo, Televisión Copia Po. Señor Joffre, muy buenas tardes, tomamos contacto con CNN. ¿Cómo fue este sismo que 6,7 grados Richter es un sismo bastante fuerte? ¿Cómo lo percibió la población? ¿Cuál es la sensación a esta hora ahí en el norte? Bueno, en este momento la gente salió a la calle tratando de llegar a sus casas lo más rápido posible porque el sismo acá en la región de Atacama se percibió bastante fuerte. Por lo menos un grado de 6 a 7 grados debiera haber sido. La gente, como les digo, anda en este momento un poco apresurada tratando de llegar a su domicilio para juntarse con sus familiares y ver que todo esté normal. ¿Qué pasa con la gente que estaba en la playa? Porque estamos en época plena de vacaciones y a esta hora toda la gente que está en la zona de Coquimbo, La Serena, estaban, esta es hora absolutamente de baño, de tomar sol. ¿Hay reportes de eso? Porque en Twitter nos llegan varios comentarios de que la gente se está arrancando de la playa. Justamente. Tuvimos una comunicación con personas que estaban allá en la playa y de hecho ya hay muchas personas que están en este momento tomando sus vehículos particulares y empacando sus cosas para devolverse a Coquimbo y pensando que podría venir algún, no sé, el tsunami, alguna cosa haciendo memoria a lo que pasó el 27 de febrero.